...no se han reunido. No, 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 no hemos reunido con el ministro Beyer, todavía no. ¿Qué le han parecido las últimas declaraciones que ha hecho en el sentido, por ejemplo, ayer, el de acercar el arancel referencial al arancel real que tienen las universidades? En ese sentido, ¿les parece que se va constituyendo un avance, tomando en cuenta, por supuesto, que la posición del ministro no es la que ustedes sostienen en materia educacional? Es un experto, sí. Sí, pero hay muchos tecnócratas en educación y detrás de ese análisis técnico o propuestas técnicas hay una base ideológica. Nada se resta de un trasfondo ideológico, menos la tecnocracia en Chile. Y lo que hay detrás de las muchas propuestas técnicas es la mantención de la concepción de la educación como un bien de consumo, lamentablemente. Ahora, para nosotros es importante, evidentemente, en lo inmediato, hacer que la carga de la educación en las familias sea menor. Pero eso no significa que nuestra lucha sea por la rebaja arancelaria. Nuestra lucha es porque la educación sea gratuita. Y no solamente porque es una cuestión de principios, de valores, de respeto al derecho humano universal que es la educación, sino porque es posible en nuestro país hacerlo. Si nosotros contamos con la riqueza suficiente para garantizar educación gratuita para todos. Lo único es que pueden pagar lo que se cobra de arancel en Chile, son un 5% de la población. Hacemos una pausa y al regreso les propongo que hablemos de la visita a la tierra de Fidel y Raúl. Seguimos conversando con Camila Vallejo y Carol Cariola. Vamos al tema de la visita a Cuba que ha levantado polémica también, sobre todo las declaraciones de Camila Vallejo, que dice que Fidel constituye luz y esperanza para Chile luego de la reunión con el líder de la revolución. Sí, mira, lo importante de la reflexión que hace Fidel es que pone el acento en las capacidades que han demostrado los jóvenes, los estudiantes en Chile, de volver a confiar en sí mismos y en que el futuro tiene que estar en sus manos. Así los presos, y eso es muy importante, o sea, el volver a situar en la juventud, en el estudiantado, la confianza suficiente en las transformaciones, es muy importante. Pero eso quiere decir que fue mal interpretado lo que tú dijiste respecto a Fidel Castro. Sí, yo creo que sí, hay una intencionalidad. Hay que leer la entrevista completa, textual, está publicada, que la gente lo revise, yo los invito a revisar la entrevista completa. Y lo que señala la observación es que en Cuba Debate, sí, de lo que señalaba Fidel, de algunas reflexiones que nos compartió y del trasfondo que hay en eso. Entonces, yo creo que igual hay una intencionalidad de sacar fragmentos de ciertas cunas. Pero usted comparte el modelo de la Cuba de hoy. El modelo educacional. No, el modelo de Cuba, porque habla de Fidel Castro como una luz para el país. No, a ver, mira, Fidel es un referente universal, es una figura universal. Por supuesto, lo es. Claro, no tiene como, no solamente los comunistas como que lo apoyan, ¿cierto? No es así, hay mucha gente, de hecho, que eran empresarios capitalistas, acuden a las reflexiones, Fidel, para saber cómo se viene de aquí la situación a nivel mundial en tantos años más. O sea, tiene una capacidad, una lucidez, una inteligencia, un nivel de cultura y de manejo de información a nivel mundial impresionante. Ya, pero lo que se interpretó fue, le pregunto a los dos, como un apoyo a un modelo, a una dictadura marxista. Sí. ¿Ah? Bueno, que, bueno, son interpretaciones, sí. Yo lo señalé en mi columna. Está ese apoyo o no está ese apoyo a una dictadura marxista donde... Sí. ¿Ah? Primero la interpretación de si es una dictadura o no es una dictadura, yo creo que es absolutamente subjetivo. O sea, nosotros no creemos que esto sea una dictadura. Primera cosa, o sea, en Cuba hay un modelo donde se desarrollan procesos democráticos de elección que, muy ignorantemente, algunas personas dicen que no hay procesos eleccionarios. Sí lo hay. De hecho, en los procesos eleccionarios de 11 millones de personas, de 11 millones de personas que existen, existen cerca de 9 millones participan en el proceso y no solamente en términos de ir a votar y expresar en la urna, sino que de debatir precisamente cuáles son las leyes que van a emergir en el país. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros hemos dicho que el modelo cubano lo respaldamos, el proceso revolucionario que se ha vivido en Cuba, sin duda. Pero sin duda, también tenemos una serie de críticas y creemos que es un modelo absolutamente perfectible. O sea, y de hecho lo hemos expresado así muchas veces. ¿Perfectible o obsoleto? No, perfectible. Un modelo que de alguna u otra manera tiene que ser corregido y de hecho ellos mismos hacen la autocrítica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Raúl Castro y también tuvimos la oportunidad de estar con Fidel y no solo con ellos, también nos reunimos con más de 4.000 estudiantes en distintas universidades y todos coincidían en que el proceso de la revolución hoy día tenía que también hacerse muchas autocríticas en cómo se había desarrollado y por ende también mejorar. ¿Por qué ya no se sostiene principalmente económicamente? No, no, y de hecho se sostiene. Está tanto lo que se sostiene que no solamente educa estudiantes cubanos sino que también educa estudiantes de toda América Latina y el mundo que no tienen acceso a la educación en su país. Sí, correcto. Es una de las cosas que se elogia del régimen. Muchos estudiantes de otros países que no tienen acceso, los exiliados culturales... La medicina, etcétera. Pero, ¿estamos hablando de una dictadura o no es una dictadura? Tú lo relativizas tú también. Yo creo que no es una dictadura. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema multipartista y no por eso tenemos una democracia. En Chile, permítame decirlo, yo creo que aquí tenemos seria falencia en nuestra institucionalidad política porque nuestra institucionalidad política es heredada de una dictadura. Pero es posible. Y no lo hemos cambiado a pesar de tener muchos partidos. Ahora, no con eso nosotros defendemos y nunca hemos defendido el partido único. De hecho, así lo hemos señalado. Cuando con el gobierno de una unidad popular esto de la revolución democrática en un proceso multipartidista nosotros reafirmamos como comunistas esos vínculos con otros partidos. A propósito de lo mismo, hay muchos dirigentes socialistas de alto vuelo de aquellos tiempos del gobierno de Salvador Allende que culpan, entre muchos otros factores ya conocidos, también a Fidel Castro, de haber introducido aquí militares que fue lo que llevó en parte, ya lo digo, mínimamente, también al golpe militar. ¿Ustedes han escuchado esa versión? No. Lamentable eso, pero no. No, lo hemos escuchado ahora. O sea, mira, yo quiero... Es que si hubiera venido de parte de aquellos que apoyaron a Pinochet, yo le hubiera dicho... Pero es que de socialistas tenemos de todo. Tenemos socialistas neoliberales, socialistas cercanos a la derecha. Hay una diversidad en el gobierno de Salvador Allende. En el Partido Socialista que ha tenido que mucha gente salirse al Partido Socialista porque tiene una profunda crisis ideológica o base política ideológica, un proyecto, claro. Bueno, pero volviendo al tema, al otro, del modelo cubano, hay una cuestión que es muy importante resaltar porque Cuba hace muchas décadas que tiene un bloqueo económico que no solamente es de la relación Estados Unidos-Cuba, sino que con muchos países. Cuba no puede hacer negocio con ningún país con material que, no sé, involucra un 5% de material estadounidense. Entonces, el bloqueo económico es terrible y a pesar de esa situación económica desfavorable, absolutamente desfavorable, de esa década garantiza educación y salud gratuita para los cubanos y para estudiantes en 15 países distintos. Pero también garantías mínimas en relación a la alimentación, en relación al acceso a la vestimenta, a los materiales básicos de sobrevivencia. Pero no hay garantía para los opositores. Están las damas de blanco. Hay las damas de blanco. Todos los domingos las damas de blanco marchan por las calles cubanas sin que se les lance una bomba lagrimógena, sin que exista ningún carabinero que las reprima. Sin embargo, en Chile nosotros nos expresamos en las plazas y lo primero que hacen es lanzarnos los carros lanzados en Cuba, no hay lagrimógena. Se dice que hubo una redada antes y durante la visita del Papa. Y hubo una redada también donde se llevaron presos a muchos opositores. ¿Cuál es la opinión de Giovanni Sánchez? A propósito de lo mismo. Yo creo, espérate, un poco... Miramos mucho hacia afuera, no nos miramos a nosotros mismos. O sea, en Chile una movilización de un millón y medio de personas. O sea, hay una mayoría en las calles. Porque no solamente está en las calles, sino que también la encuesta señala, 90%. Y donde se ponía el foco por parte del gobierno en sectores minoritarios, en la manifestación. No se atendió a la demanda a pesar de que el 90% señaló un camino. Ese camino no se respetó. ¿Y cómo se respondió ante eso? Con detención ilegítima, con detención ilegal, perdón, con apremio ilegítimo, que es tortura, con abuso del poder, abuso de la represión. Y eso, no, eso es parte de nuestro sistema democrático. Camila Carlos, se nos va al tiempo. Yo creo que hay un poco... Quiero su opinión respecto a Giovanni Sánchez, porque la criticó muy duramente, de haber visto solamente una realidad de Cuba, de haberse aferrado a los dirigentes y no haber querido ver el resto, pese a que ella quería reunirse con ustedes. Nosotros nos reunimos con más de 5.000 estudiantes en distintas universidades, en 8 universidades. Abiertos, en reuniones absolutamente abiertas, donde todo el mundo podía entrar, donde encontramos opiniones tanto a favor como en contra, o con matices. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Cuba en su esplendor y en su totalidad. De hecho, no es la primera vez que vamos a Cuba, por lo demás. O sea, conocemos la realidad de Cuba, sabemos las limitaciones que tiene y también sabemos las garantías que tiene. Y por la misma razón, nuestra opinión es que es un modelo que tiene garantías que lamentablemente nosotros no tenemos como la salud y la educación gratuita, pero también tiene falencias que hay que mejorar. No, Giovanni Sánchez decía que quería que nosotros viéramos la otra... Nosotros queremos ver la realidad como guano, pero eso no va a ser con el testimonio de una persona, sino con el testimonio de miles. Y eso fue lo que hicimos. O sea, reunión con estudiantes secundarios, universitarios, profesores, músicos, artistas, organizaciones sociales, culturales, eso fue lo que fuimos a hacer. Entonces, la verdad es que no fue por cuestiones de protocolos, fue una edición de nosotros. Pero te hubiera gustado reunirte con nosotros. Es que no lo vi necesario. No veo la relevancia de... O sea, ¿con qué legitimidad ella viene a imponer una causa que es particular? Exacto. Que es de ella, que la expresa a través de un blog. Nosotros nos reunimos con mucha gente y la verdad las cosas que para nosotros fue muy enriquecedor haber tenido la oportunidad de compartir con estudiantes cubanos, con estudiantes de más de 115 naciones que tienen la oportunidad de educarse de manera gratuita en Cuba y también de reunirnos con artistas de alta connotación como Silvio Rodríguez, como Eusebio Leal, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir un gran historiador reconocido incluso por la UNESCO que nos dio la oportunidad de compartir y ver la visión que también ellos tienen desde la cultura que afortunadamente en Cuba, a diferencia en Chile y muchos otros países, se les da la oportunidad de poder expresarse y de poder desarrollar su rol y su arte, ¿cierto?, desde cada una de sus expresiones culturales. Carol, Camila, bueno, aquí también se ha dado la oportunidad de expresarse y la entrevista, por supuesto, se la agradecemos, como siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. No se manen todavía que vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!